¡Suscríbete al canal! Es un vocalista que se suicidó y cuando se suicidó prohibieron sus discos en varios países de Europa. No vayan a prohibir Balmanda ahorita. Porque la gente se empezó, algunos seguidores se empezaron a suicidar. Él sufría de una enfermedad que es la epilepsia y la epilepsia te afecta alguna parte de la corteza que produce depresión. Claro que aquí estamos viendo, a mí me gustó mucho la película, pero no olvidemos que estamos viendo la biografía a partir de las notas de la esposa. Entonces, ella no tiene la culpa. Cada quien habla de la feria cuando le ven los caballitos. A lo mejor la mujer tuvo la culpa, pero quién sabe. Muy bien, para llevarse a esta película nos tienen que hacer clic en Me Gusta en nuestra página de Facebook, Café con Cine. Y contestar la pregunta de cuáles son los discos de Joy Division. ¿Cuáles son los discos de Joy Division grabados en estudio? Grabados en estudio. Perfecto. Y también tenemos un pase doble para ir al cine. Cinemex Millennium, perdón. Y para llevárselo, pues simplemente nos tienen que decir tres películas del director del que vamos a hablar ahorita con la película Salvajes, Oliver Stone. ¿Qué te pareció Salvajes? ¿Qué te pareció Salma Hayek? Mira, yo me divertí en la película, aunque bueno, ya pasando los días sí me doy cuenta que es una cosa, pero pésima, ¿no? Una historia sobre el narcotráfico estelarizada por Salma Hayek, sale de Mian Bichir por ahí. Y pues la historia es un triángulo amoroso, dos chavos andan con una chava. Bueno, la historia no es el triángulo amoroso. No, no, no. La historia es los buenos y los malos. Ese es el problema de ese tipo de películas. Y ese es el error de la historia, ¿no? Digo, dos chicos quieren rescatar a su chica, que es así como que la idea muy audaz de Oliver Stone de presentar. Los gringos, los que siembran la mota, que eso es real, ¿no? La verdadera mota buena, buena, se siembra en California, ¿no? O sea, en México se vende todo tipo de mota y se... Pero la mota buenísima, sí, la de diseño, ¿verdad? Muchas se hacen en California, ¿no? Pero aquí tenemos a un tipo que es un idealista, ¿no? Que por medio de la mota, o sea, él es un narcotraficante que vende mota en California, pero está ayudando a gente en África y hace el bien al mundo. Y otro que de algún modo, aunque es un salvaje y anda matando y es el que defiende al otro cuando no le pagan, tiene su disculpa porque de algún modo es una víctima de guerra. Los dos quieren a la misma chica y la chica anda con los dos sin ningún problema por parte de ellos. Que decían que la chica es una... Me gustó una crítica que leí en la revista Proceso, de esta película, que decía la chica es una niña rica, buena para nada. Bueno, quizá no para nada porque se ve que es muy buena en la cama. Sí, claro, pues tiene a dos atrapados, pero vaya. La película es entretenida, digo, Salma Hayek hace un papel que a mí me pareció risible, por decirlo menos, porque sale con una peluca a mi alegría, así haciéndola de la gran jefa del narcotráfico. Y pues no se la crees, definitivamente no se la crees. Pero vaya, la película creo que tiene... Como película de acción, de... Tendría la finalidad de entretener, pero la hace Oliver Stone y lo único que nos confirma es que la buena época de Oliver Stone ya pasó. Sí, es un drama de emociones baratas, así es como lo denomina la crítica esta de Proceso. El Oliver Stone comprometido con la política, con la denuncia, pues ya... El Oliver Stone que siempre dice que está a favor de las causas sociales y que hace esta película y que justo en Proceso decía es como si Luis Estrada de repente se pusiera a firmar la reina del sur. Sí, claro, Luis Estrada el director de La Ley de Herodes. En fin, una película un tanto mal lograda, entretenida, eso sí, es bastante entretenida, tiene buena manufactura, después de todo es de Oliver Stone. Pero vaya, también se estrenó otra película que también nos decepciona un poco, que es Valiente, la última entrega de los estudios Pixar. Bueno, decepciona en la parte que yo ya esperaba que decepcionara, que es el fondo. Porque en cómo está hecha, en ciertas cosas... Bueno, yo ahí sí te corrijo un poco, porque lo que le da personalidad al estudio Pixar es precisamente que comenzaron a hacer películas animadas para niños, pero con un fondo que capturaba por igual a niños y adultos, con mucha seriedad y demás. No, la mayor parte de las películas de Pixar... Pero ahora tú no te esperabas algo así ya. Sí, ¿por qué? Porque hay un infortunado matrimonio entre Pixar y los estudios Disney, ¿no? Estudios Disney compró a Pixar, le dejó la libertad creativa, ¿sí? Siguieron haciendo buenas películas, estamos hablando de Ratatouille, The Wall, La Última Toy Story 3, pero definitivamente... En algún momento tenía que contaminarlo. No, por supuesto. Y esta película nos demuestra que ya está contaminada de la ideología Disney y las películas de Pixar, ¿no? Digo, efectivamente, la película está maravillosamente bien hecha, tiene una técnica estupenda. Cada vez, cada película inventan algo nuevo para atrapar al público, el diseño de los personajes es muy bueno, pero la historia hace agua por todos lados. Es una historia de princesa Disney. Los romitas, la mamá osa, se lleva la película. Sí, realmente es una película de una hija rebelde que quiere tener un destino diferente al que le han impuesto por ser la princesa heredera, pero pues la película no tiene ningún... Tú comentabas eso, ¿no? Que precisamente el error está en que te presentan a la chica de valiente como protagonista cuando se lleva el protagonista. Siendo que la protagonista es la mamá, la mamá es la que verdaderamente tiene un cambio, una confrontación con sus valores. Una película que definitivamente es muy mal planeada. No es la peor de Pixar, la peor de Pixar es Cars. Sí, pero esta ya es la segunda. Cars 2. No, es que fíjate lo que es el germen Disney. Disney no solamente está comenzando a afectar los libretos de Pixar, sino que también los está obligando a hacer secuelas de películas como Cars, que no merecían ni siquiera haber existido la primera parte, pero bueno, una película también entretenida, pero que la verdad sí nos deja con un mal sabor de boca tomando en cuenta los brillantes trabajos de Pixar. Hay otras películas de estreno. Que tienen que ir a ver y que nosotros iremos a ver esta semana. Una es de Roma con amor, que ya lo comentamos en otro programa, bueno, es el regreso de Woody Allen, en este… Es que se había ido. Bueno, el regreso, en esta como gira que está haciendo, haciendo películas de cada ciudad de Europa. Barcelona, Londres, París y ahora Roma. Una que a ti te interesa mucho, que a ver, pláticanos de ella, que es amor, honor y libertad de Luke Benson. De Luke Benson, amor, honor y libertad, pues la historia es muy interesante porque es la biografía, digámoslo así, de Aung San Suu Kyi, la activista, premio Nobel de la Paz, luchadora por la libertad de Birmania, ahora Myanmar, es un personaje muy, muy interesante, un personaje contemporáneo, de hecho la lucha de Aung San Suu Kyi sigue ahí en Myanmar, pero pues parece que la óptica está un tanto hollywoodense y es la típica historia de lucho por mi amor y por la libertad. Vamos a echarle un ojo, pero las críticas que la anteceden son bastante desfavorecedoras. También tenemos, y ya nos vamos... No, tenemos otras dos más, Poder y Traición de, tres más, Poder y Traición de George Clooney. Una película política que estuvo muy nombrada en los Óscares este año. Y, bueno, en las salas de cine de arte está Ana Bolena, que es ópera, que, bueno, a quien le guste la ópera está padrísimo, que a mí me parece formidable que hagan estas proyecciones. O sea, por supuesto, además son unas producciones verdaderamente buenas que tienes la oportunidad de disfrutar bien. Y otra que es la que a mí se me antoja muchísimo, que es Mujeres al Poder. De François Zon. Zon, y que además es la sexta colaboración junta de Gerard Depardieu con Catherine Deneuve, que esta película formó parte del décimo tour de cine francés. Y habrá que ver. Estuvo nominada a muchísimos premios. Y François Zon es toda una referencia dentro del cine francés. Las vamos a ver, prometemos comentárselas en el siguiente programa. Por el momento nos vamos, no sin agradecer antes a Profética Casa de Lectura. Y le recordamos que tenemos regalos que entran a nuestra página de Facebook. Y este regalo, olvidé decirlo, es de Duermevela, Casa de Alteración de Hábitos, que está en la 8 Norte, 402 Altos. Busquen la página de Duermevela, para ver todo lo que nos ofrece en cuanto a cursos y pláticas. Perfecto. Pues nos vemos la semana siguiente aquí en su programa Café con Cine. Insisto, agradecemos nuevamente a Profética Casa de Lectura. Y nos estamos mirando aquí en su programa, donde hablamos del séptimo arte. Enrique Delfín, Gabriela Puente, nunca dijimos nuestros nombres, pero ya se los han. Espero que ya nos conozcan. Hasta luego. Adiós.